La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta ¿Por qué estoy siempre cansado? ¡Ríndanse, terrícolas! Esperen, ese no es el mensaje. Un momento, por favor. Veamos. Dominación mundial, receta de pastel... Ah, sí, aquí está. Me presento ante todos ustedes. Soy K1211, un amigo que viene de la imaginación de un niño terrícola igual a ti. Como muchos terrícolas, siempre fui muy activo, con mucha energía. Pero de vez en cuando me siento cansado. Y entonces de eso quiero hablarte. Una de las peores cosas del tratamiento contra el cáncer es que te puede hacer sentir muy cansado. Eso es porque tu cuerpo está usando muchos de sus recursos para pelear contra el cáncer y recuperarse. Pero no es el tipo de cansancio que sientes si te quedas despierto hasta tarde mirando programas de Kung Fu. ¡Tu golpe de tigre es sorprendente! O el tipo de cansancio que tienen los abuelos después de la cena de Navidad. Es otro tipo de cansancio. Uno que hace que te sientas... Atascado. O apagado. Y por más que trates, no puedes volver a encenderte. Pero aunque no tengas la energía para correr y jugar como siempre, ¡hay un lado positivo! Ahora tienes más tiempo libre para concentrarte en hacer esas cosas que más te relajan. Como escuchar música, hacer artesanías y manualidades, o leer un buen libro. En mi caso, estuve bastante tiempo ocupado trabajando en mi... ¡Reponedor de antimateria! Aún estoy resolviendo problemas. El punto es que cuando sientas que puedes hacer más cosas, las harás. Pero por ahora, concéntrate en cosas menos físicas. Pueden ser tan divertidas como correr por ahí. Espera. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Tú? ¿No querrás decir qué hice? Exacto. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué hice? ¡No lo sé! ¿Por qué no me lo dices tú? Bueno, esto será agotador. No pude haberlo dicho mejor.